¿Estoy enfocada? Ok En mi día a día me tienen que servir, me tienen que gustar Tienen que ser cómodos, tengo que disfrutar de usarlos Entonces la palabra de colección no me cierra mucho Y bueno, lo mismo para todos los aspectos de mi vida No me gusta coleccionar plantas, me gusta cuidarlas porque me da mucha alegría No me gusta coleccionar absolutamente nada en mi casa Simplemente quiero tener todas las cosas que realmente son útiles y me sirven Así que bueno, de eso se va a tratar el video de hoy Espero que les guste Si es la primera vez que están viendo un video mío Mi nombre es Ana y subo videos de moda y también vlogs Todos los sábados a las 12, mis vlogs son cada vez más random Aparentemente a ustedes les gusta eso y a mí también, así que es genial Y ahora sí, estamos listos para empezar a hablar de mis zapatos Vamos a empezar con las botas Tengo solo tres pares de botas Dos son formales o más para ir a trabajar o para todo tipo de situación Para estar un poco más arreglada Y una es informal Ahora les voy a empezar a mostrar cuáles son Vamos a empezar por los borcegos Son los Dr. Martins Este es el modelo, creo que se escribe Haddon 2 Son color cereza, son veganas y tienen plataforma y son súper pesadas Las estuve usando mucho durante este invierno Pero también es un ítem que lo puedo usar durante todo el año Son como muy cool, son muy canchera Van con un montón de looks diferentes Y planeé usarlas muchísimo tiempo Así que me encantan El segundo par de botas que les voy a mostrar son estas Que son de la marca Hashpuppies Las compré también al principio del invierno Y les di muchísimo uso Como ven están todas arrugaditas Principalmente para ir a trabajar Como que son algo tejanas Pero no son tejanas Tienen como esa punta de tejanas Pero bueno, siguen siendo unas botas súper clásicas Negras, las uso un montón Y me resultaron súper bien Además son demasiado, demasiado cómodas Hashpuppies es una marca bastante cara Sin embargo, la comodidad de estas botas No tiene comparación Por último, tengo estas botas Estas sí, son más estilo tejana o texana Como le quieran decir Son marrones, son de cuero De una marca que está por la zona de Avellaneda Se llama Vitabella Shoes Les tengo que decir que si bien están súper cancheras Me gustan algunos detalles que tienen Como este cosito metálico en la punta El bordado, las tachitas No son las botas más cómodas del mundo Al menos para mí No sé, este es un knee No sé si las voy a publicar Porque realmente las usé muy poco Las veces que las usé No me resultaron cómodas para mí Tengo una compañera de trabajo Que tiene unas muy muy parecidas Y sin embargo, ella las ama Pero a mí, no sé si es por la forma de mi pie No me resultaron Ahora les voy a hablar del otro estilo de zapato Que disfruto muchísimo de usar Que son los mules Para mí son un tipo de zapato ideal Para la transición de estaciones Son súper cómodos, versátiles Los podés adaptar un montón Deluxe Y mi mule preferido Que ustedes odian Muchos de ustedes los odian Porque realmente son tan horrendos Que son tan lindos Al mismo tiempo Ya están súper gastados Miren lo que es eso Están matados Pobrecitos Son de la marca a pie Y tienen ese pelo horrendo Y bello al mismo tiempo Como diría la farona Me encantan Los uso muchísimo Y en invierno Los suelo usar En la oficina Voy de zapatillas Me saco los zapatillas Y cada vez que tengo una reunión Me pongo los mules Y siempre quedan bien Y dato de color Mi jefe Los odia El segundo par de mules Es este Es de Zara Y si bien estoy tratando De no comprar más en Zara Este fue un traspié De hace unos meses En la liquidación Estaba muy económico Y me gustó Porque es crudo Y tiene detalles Embordados Como que Nada Me parecía que todos los colores Iban con la paleta Que estoy usando En este momento Me gusta mucho Y lo voy a seguir disfrutando Lo único Me parece que la punta Es como demasiado exagerada Pero sí me gusta Y disfruto de usarlos Ahora vamos a pasar a las zapatizas Y voy a empezar Con las zapatizas Que uso para el gimnasio Tengo tres pares diferentes Para ir al gimnasio Puede sonar como Un poco exagerado Pero ahora les voy a contar por qué El primer par que les voy a mostrar Son estas Rebook Y las uso los días Que no voy a entrenar pesas Porque son unas zapatizas Muy livianas Y cómodas Y sobre todo Si quiero como correr en la cinta Necesito zapatizas de este estilo Me gustan mucho Son cómodas Y tienen A pesar de que tienen dos años Y las uso un montón Están impecables Como les decía Para hacer pesas Uso otro tipo de zapatizas Me gustan mucho Estas zapatizas Que son de CrossFit Porque te dan muchísima estabilidad A la hora de hacer Por ejemplo sentadizos Estas en particular Se tienen cuatro años Están súper viejas Son las primeras de CrossFit Que me compré Pero las voy a seguir usando Porque o sea No están rotas Simplemente están como más Desgastadas Más manchadas Si bien están limpias Porque las lavé el otro día Ya se nota como No está blanco Y el segundo par De zapatizas de entrenamiento Son estas Que son de la marca Rebook También tienen dos años Las compré al mismo tiempo Con las floridas Y me gustan un montón Las uso muchísimo Y están impecables Tienen dos años de uso Pero intenso Y están impecables Y ahora vamos a pasar A la parte donde no me porto Tan bien Y que es mi debilidad Las zapatizas De entretiempo De lifestyle Son mi debilidad En algún momento Tenía muchísimas Pero después me di cuenta Que solo usaba algunas Así que Prefiero quedarme Con la que realmente Realmente disfruto Me las estoy sacando Porque las tengo puestas Son las clásicas Converse blancas De lona Bajitas Me encantan Son súper versátiles También son cómodas Pero bueno Me pasa con estas zapatizas Como cualquier zapatiza Así bajita O que me queda media justa No la uso Los días Que tengo días largos Que tengo que caminar Muchísimo Trato de usar Otras Que les voy a mostrar ahora Pero esta Nunca falla Y siguiendo con las zapatizas Blancas Están estas Que son las Stan Smith Son totalmente blancas Siempre me preguntan Por este modelo Porque no tienen Absolutamente nada de color Y tienen solamente El detalle De la parte de atrás Pero me encantan Si bien me quedan Un poquito grandes Porque me compré En medio punto más grande No sé por qué Las uso muchísimo Prácticamente todos los días Suelo estar con esto Dentro de la piscina Y si tengo alguna reunión Me cambio de zapatos En el momento Y voy a la reunión Es lo que suelo hacer La verdad Pero bueno Me sirve muchísimo Las zapatizas blancas Son lo más Y estas son súper cómodas El único par de zapatizas Negras que tengo Son las Vans Estas son las que Tienen plataforma Si bien se sienten Un poquito más pesadas Pero nada Son muy cómodas No me lastiman Y de verdad Es que son lo más Hace aproximadamente Tres o cuatro meses Me compré Este par de zapatizas Me encantan Porque Son extremadamente Livianas Y extremadamente cómodas Yo necesitaba algo así Para esos días Que arranco a las seis De la mañana Y vuelvo a las once De la noche A mi casa Porque tengo días así Realmente Camino muchísimo Tengo que hacer Muchas cosas Entonces necesito Un calzado Mega cómodo Y estas zapatizas Sin dudas No sé el modelo Sé que son de adidas Son muy livianas Y el color verde militar También está buenísimo Y mi última adquisición Son estas Ugly shoes Futuristas De Sara Son de la sección De niños El dato me lo pasó Mi cuñada Y las amo Pero tengo un pequeño problema Me quedan muy justas Porque eran El último número Y me las compré igual Lo cual siempre Es un error Y nada Tengo ese problema Me lastiman Las amo Pero me lastiman Así que estoy En una disrutiva Si las publico O no Y nada Me lastiman Pasando a los zapatos De verano El primer zapato Que les quería mostrar Es este Es nuevo Lo compré junto Con los mules En la liquidación De invierno Que ya fue hace como Dos meses Aproximadamente Me salieron Algo de 600 pesos Estaban muy económicos Y ya los había visto El año pasado Los había visto En otra persona Quedaban súper lindos Simulan ser como De jute Pero es como Otro material Un poco más Blandito Digamos Así que esto También creo que Lo voy a usar un montón Durante esta temporada Todavía no tuve La oportunidad Por cuestiones climáticas De usarlo todo un día Pero la realidad Es que no me puedo Aguantar para usarlos Y por último Tengo estas sandalias Que son de la marca Aldo Son una sandalia Color maíz Me gustan mucho Son cómodas Son bajitas El único problema De estos Es que son bastante delicadas No las llegué a usar demasiado Pero se ensucian Muy fácilmente Se manchan muy fácilmente No hay que mojarlas Y trato de tener cuidado Cuando las uso Pero no soy la persona Más cuidadosa Con los zapatos Sin embargo Me gustan mucho Y ya tienen un año Van a tener Su segunda temporada Conmigo Estas plataformas También son de Sara Ya las conocen Si me siguen Hace un tiempo Son unas plataformas De jute Si bien son Bastante pesadas Las uso muchísimo Durante el verano Yo siento que quedan bien Con todo Y sobre todo Con toda esta onda De lino De los materiales naturales De los colores neutros Me encanta Creo que también Este va a ser El segundo verano Que las voy a estar usando Y las voy a disfrutar Un montón Y para terminar Vamos a hablar De los zapatos de fiesta Que yo honestamente No suelo tener Mucha ropa O zapatos de fiesta Trato de tener Como un par de cositas Que me sirvan Para muchas ocasiones Diferentes No es mi zapato preferido No me encanta Y no me gusta Usar tacos La verdad Ese es el tema Pero me resultan Muy versátiles Cada vez que tengo Que resolver un look Y finalmente Tengo estas sandalias Que son unas sandalias Color nude Que las compré También en un viaje Y ahí pueden ver Que todavía tienen La etiqueta Porque creo que las usé Dos o tres veces Para cumpleaños de 15 Casamiento Ese tipo de ocasiones Bueno yo también Tengo como Creo que tengo Dos o tres vestidos De fiestas Muy muy simples Que los suelo ir rotando Para todas las fiestas Posibles Y estos zapatos Van bien Con absolutamente todo Un par de sandalias Nude Es ideal Si es que a ustedes No les gusta Invertir mucho En zapatos de fiesta Y bueno Esa fue mi no Colección de zapatos Algunas personas Les va a parecer mucho A otras personas Les va a parecer poco Eso no importa La verdad es que El número Para mi No es importante Lo importante Es que todo Me guste Y que todo Sea usado Al menos En las temporadas Correctas Si es la primera vez Que vieron un video Mío Mi nombre es Ana Y subo videos de moda Y vlogs Todos los sábados A las 12 Así que los espero Por acá todos los sábados Suscríbanse a mi canal Si no se quieren perder De ningún video Y me pueden seguir En Instagram Donde por ahí Estamos compartiendo Algunas cosas más Como siempre les digo Muchas gracias Por haberme acompañado Me encanta Que estén ahí Del otro lado Yo los espero El próximo sábado Con un nuevo video Les dejo un beso enorme Chao B.B.B. Cudo color Como ¿Qué sería? ¿Veis? Los segundos ¿Eh? El segundo Dios ¿A Los Ángeles? 2017 ¿Tres años, ah? 2017 Bien ¿Qué uso? No es que soy Ahora sí Ahora sí No es que sí Buenos días Música Bien Bien ¿Aos ¿Veis?